La última vez que estuve hablando contigo, tú me invitaste a un delicatessen. Yo creía que estaba Salomé allí antes. Salomé ya estaba allí y tú ibas camino a llevar a Zordane Largo y se dio la causalidad de que tú te habías tumbado un gancho de una etiqueta de Roberto Sueiro, canali que él me había prestado. Entonces, habíamos compartido un vestidor y tú en tu paseo cogiste toda tu ropa y te fuiste. Y me lo llevé. Y no, y Sueiro, que tiene un jose de bien grande, estaba encima de mí dándome la muela. ¡Dame el gancho! ¡Dame mi gancho! Tú sabes que esos ganchos son como que bien chistes. No, pero es que tú me llamaste después porque sería un gancho que de Armani o algo así. No, canali. Así era mejor, no, pero es mejor, Armani. ¡Ay, quién sabe ya! Entonces, yo fui a llevártelo e hicimos una ceremonia. Y está firmado. Está la entrega. Yo tengo en todos mis videos la entrega tuya, personal, de aquí hago entrega del gancho. Del gancho. El gancho ha sido devuelto. Y aquí en adelante, no sé, y Sueiro... Haz entrega oficial. Entrega oficial del gancho. Del gancho. Muchas gracias, Daniel. Cualquier pantaloncillo que se cuelgue de ahí. No, 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 ya eso es ponchilla de goma. Y Sueiro está feliz. Contentísimo. Tú sabes que en este conversatorio, fraterno, estoy muy contento porque yo te quiero mucho. Y yo desde tiempo tuve una oportunidad que conocí a tu padre primero antes que a ti. Admirar tu histrionismo, tu manera maravillosa de cantar, de componer. Ya yo empecé a seguir. Cuando empezamos los puertorriqueños y los muchachos que queríamos cantar y salió Gilberto Monroy, padre. Nosotros quedamos todos. Él era otra cosa, el viejo era otra cosa. Entonces, yo empecé admirando primero a tu padre. Jamás pensé que un día iba a tener la oportunidad de ir admirando a su hijo porque todavía tú no estabas. Era un espermatozoide en su centíbulo izquierdo. Ya esperando llegaron. Sí, ahí sentado. Ahora tú, Woody Allen. Next. Exactamente. No, que es un simulacro. Es un simulacro. Tú sabes que hay una canción del viejo que es una que siempre yo tengo presente cuando hablo de él. Se murió el negrito. Todo el mundo está llorando. ¿Qué te hiciste? Es un Baquine. Es una canción de Baquine. ¿Qué pasaba en ese tiempo en tu vida? Ya en la familia. Cuando papi hizo el negrito Ñengere yo no había nacido. O de eso mismo. O sea, pero ¿qué pasaba ahí? En la vida de él. Sí. Chacho, papi estaba en Nueva York. En Nueva York es que papi conoció a mi mamá. Él cantaba con la orquesta de Tito Puente. Yo no sé si el negrito Ñengere lo grabó. No creo que lo grabó con Puente. ¿Cuál es el compositor de ese recorrido? ¿Te acuerdas? Suaín, creo que es de apellido. ¿Sí? Moisés Suaín. Otra canción que me gusta mucho es el disco con guitarra. Yo quiero hablarte cuando estemos solos. Algo muy profundo. Íntimo más bien. Debería haber traído la guitarra. Para hablarte sobre nuestras vidas. Vidas fracasadas. Por la incomprensión. Y cuando salía, nuestras vidas pudieron ser algo. ¿Sabes lo que tenía papi? Que es que en una época en que todo el mundo cantaba, en la época esa del romanticismo clásico, papi era el rubén Darío de los cantantes, le torció el cuello al cisne del clasicismo ese, que viene de las cuestiones de esos señores que cantaban como Kike y Tomás. ¿Sabes? Todo era muy impostado. Y la pronunciación perfecta. Y todo, pero el viejo empezó a cantar como naturalmente. Y yo creo que eso fue lo que los impactó a ustedes más que a nadie. Otro de los elementos era el sentimiento. Ah, pero eso fue. Te atrapa. Desde la primera nota. Sí. Ya tú estabas metido en la historia con él. Y el yantén. ¿Tú sabes quién tiene eso? Su nieta. Oh, Salomé. Salomé. Abre la boca y desde la primera nota que canta, tú le crees la película completa. Ya está en la generación. Es una nueva generación, Salomé. Sí. Hablamos, fíjate qué interesante. Estamos recordando a la generación del viejo. Sí, sí. La tuya y ahora la de Salomé. La de Salomé. En este mundo medio loco, en donde está todo, pero también hay algo. ¿Qué está pasando, Glenn? Tú acabas de hacer un trabajo que me acabas de mostrar en ese video, que tiene que ver con este mundo de hoy, en donde Salomé está escribiendo y musicalizando los sentimientos de ella. Creo que nosotros estamos en este mundo hace tiempo. Lo que pasa es que ahora ya se está llegando como que al final, esa cosa que llevan rato hablando de el nuevo orden mundial, de New World Order y todo ese tipo de cosas. Yo creo que el capitalismo, transas y el corporatismo. Hay un documental canadiense bien importante que se llama The Corporation, que es bien viejo, y habla sobre cómo en realidad el ser humano tiene la capacidad y la manía de entregarle su persona a una entidad que es superior. Es como un tipo de religión. Nosotros le entregamos nuestra fe al gobierno, y la gente habla del gobierno. La gente, ¿entiendes? Y si tú te fijas, lo que está corriendo al mundo son las agendas corporativas o las bancarias. ¿Entiendes? Hay un plan, pero no es un plan individual, no es un plan humano. Es un plan de una cosa que nosotros hemos decidido que eso es lo esencial. En eso que tú describes, en el video que me enseñaste, que está magistral. La bolsa o la vida se llama. Ok, ahí hay una transformación antropomorfa de la evolución del ser humano a través del tiempo. Y llegar hasta ahora. ¿No será que nosotros tenemos la necesidad de la búsqueda para saber quiénes somos y que nunca vamos a entender quiénes somos, aunque sigamos buscando y encontrando cosas que creemos que son las que son? ¿Cuál es la verdad, por ejemplo? No, yo creo que lo que pasa es que nosotros nos hemos equivocado y hemos decidido que vamos a buscar quiénes somos afuera de nosotros, no adentro de nosotros. Y ese es el gran problema de la humanidad contemporánea y de siempre. Yo me acuerdo cuando pasó lo del COVID, que yo, y entonces todo el mundo con el drama de aquí, ¿qué tú haces? Cuando me entrevistaban, ¿qué tú haces? Porque tú no puedes salir. Y ahora que no puedes salir, como todo el mundo, estamos encerrados en nuestra casa, mandando a buscar Uber Eats y viendo Netflix. Y yo, qué drama, ¿verdad? Está terrible esto. Y entonces yo siempre les decía, ven acá, con permiso, tú tienes un mundo interior. Y hay veces que el periodista se quedaba como que, ¿cómo? Y yo digo que si tú tienes un mundo interior, porque yo tengo un mundo interior, entonces a mí, a revés, a mí me cuesta trabajo salir de mi casa a buscar lo que sea que se me perdió allá afuera, porque yo la definición de quién yo soy y el misterio grande, como tú me preguntaste de quién yo soy, yo creo que existe dentro de mí. El autorreconocimiento tiene más que ver con la búsqueda tuya dentro de tu persona. ¿Cuáles son esas cosas que tú encuentras y que tú crees que son las primordiales con las que tú tienes que manejar para evolucionar? ¿Cuáles son? En realidad, la primera, por lo menos yo, la primera regla mía es que yo no tengo que evolucionar. La primera mía no es que yo no soy... La primera mía es que yo no soy eterno. La primera mía es que este plano, yo entiendo que está súper retrógrada, que esto tiene que ser parte de una cosa superior y que es una realidad cuántica en la cual todos estamos metidos en ella, pero yo no me lo cojo tan en serio. Bienvenido al club. Pues seguro, a eso era a lo que yo me refería. Cuando tú no llegabas y ellos dijeron esto, y yo dije, no, pero él siempre llega a tiempo. Y yo digo, no, a veces, porque él vive en su propia dimensión. Y yo, mira, ahora hablando de ti, de mí, de ti, de ti. ¿Qué puedes haber sido tú en la vida mía? Aparte de mi papá, que era un paradigma enorme. Tú eres la voz primordial de una generación de artistas que vino a hablar de cosas que tenían que ver con cosas sociales, con el amor, con un sinnúmero de cosas. Y tu persona, tu afro, tu cabeza, tu concierto, los arreglos de Pedro. Mi patria, yo no puedo agradecerte. ¿Sabes? No gritan sus promesas en voz alta. Y no hay las mil escuelas que hacen falta. ¿Qué ha cambiado desde entonces? No ha cambiado mucho. No, y yo te adoré y me quedé, diablo, este tipo es. Y entonces me fui detrás de eso y te escuché todo. A mí me dieron el mar y sus orillas. Y el aire que te espuma. Y el viento. Y el agua. Piero. Sí, lo mismo desde mi viejo. Era una cosa espectacular. Y entonces cuando finalmente a mí se me da la oportunidad de que a mí me invitan a la grabación de tu disco de canciones de amor. En Guapa Viejo. Con Julio Arnide. Y los arreglos del Negro Cabrera. Del Negro Cabrera. A mí eso me voló la cabeza. Y entonces ahí fue que tú y yo nos conocimos y conectamos. Y fue como que wow. A mí me encantaba cuando tú ibas a Ocho Puertas. Que tú cruzabas de ver al viejo para ir a vernos a nosotros. No, de trabajar con el viejo era que me traía patas por culo allí. Pero sí. Sí, pero Bernie Thor era bien lindo. Porque Bernie Thor lo que hacían era que cada vez que veían algo. Por ejemplo, yo Alberto Carrión, mi querido hermano y mentor. Yo lo conocí porque Thor cruzó un día. Mira, mira. Hay un muchacho allí que está cantando. Que es maravilloso y tú lo tienes que escuchar. Porque you guys are from the new era, you know. Entonces crucé y estaba Alberto con su afro también. También. Sentado allí en el piano cantando Doña Mercedes. Y entonces después estabas tú y yo crucé otro día y estabas tú con mi hijito. Exactamente. Y estabas cantando Doña Mercedes también. Cuando tú irrumpes como cantor, una de las cosas interesantes fue que al saber que tú eras hijo del gran Gilberto. Gilberto Monroy. Yo decía, ¿cómo vendrá? Pero tú viste, yo me imagino que fue una lucha contigo mismo en el sentido, te voy a explicar, en el sentido de que, bueno, ¿dónde me voy? Yo amo a mi padre, lo voy a admirar y amar toda la vida, pero que tengo que ser Gilberto Monroy. Sí, pero tú sabes que, fíjate, eso es bien cómico. Eso es como un cliché que a mi hija le está pasando, en un sentido, y que ella ha dicho, bueno, no, yo soy Salomé, yo no quiero que me conozcan por eso. Sí, pero es buena realidad. Sí, pero no. Aunque. En el caso mío, primero que nada, mi papá era un paradigma tan grande, y yo lo amaba, y él me amaba a mí tanto, desde una perspectiva de padre e hijo, y había una intimidad tan grande entre nosotros, que había una solidaridad muy grande, que nosotros nos limpiamos los respectivos traseros con lo que la gente podía pensar de lo que él era como artista, o de lo que yo era como artista. Lo que había entre nosotros es una cosa tan íntima, y una admiración y un amor tan grande, que yo nunca me sentí que yo tenía una sombra sobre mí. Para mí, mi padre era, eran los hombros sobre los cuales yo me levanté y me monté para crecer y ser el artista. Y ¿sabes qué? Ese es el mensaje para todos aquellos jóvenes que estamos viviendo una época en que ya nadie se acuerda, ellos se creen que estar en la onda es, no, es que eso es de la época de tal cosa. Mira, no existen las épocas de tal cosa. La ignorancia es lo único que piensa que las cosas tienen esta época. No, es que eso era el tiempo de mi mamá. Y luego, ah, sí, el tiempo tuyo que es este, el de las deudas y el descoñete este que existe. Entonces, no traen como cultura una historia pasada, ¿entiendes? Y entonces, pues, en el caso de nosotros, nosotros éramos generaciones que esas generaciones pasadas, ¿entiendes? Tú me dijiste lo de mi papá, pues, ¿qué eras tú? ¿No te acuerdas que te acabo de decir que tú venías a cantar, tú traías un lenguaje de disención, de señalamiento, aparte del amor? Yo tenía preocupaciones, y esas preocupaciones existenciales las quise poner dentro de ese cosquilleo artístico, musical que tenía. Y dije, cuando empecé a ver y a viajar y a ver otros compañeros, yo dije, Alberto Cortés, Cerrado, de Reymond, en Cataluña. Y viendo a toda la gente decir cosas, y decía, pero yo quiero decir cosas así, yo no quiero decir lo otro, yo quiero seguir una línea en donde realmente haya una historicidad de lo que yo hago, una sociología, una antropología, en donde haya un esoterismo de mi trabajo. El ser humano buscándose dónde, hacia adentro o hacia afuera. Bueno, no, no, es hacia adentro, pero cuando me interrumpiste, para yo decirte, cuando tú irrumpes, yo lo veo como un gran propósito. Siempre un artista nuevo viene a refrescar el momento y a traer unos aires, influenciados ya sean, que en tu caso por tu papá o por ti. Y por ti. Bueno, yo espero haber hecho algo. Muchísimo. Porque esto es un camino de doble vía. Cuando empezaste y fuiste a la universidad con tus tenis, y empezaste aquel movimiento, sí, bonito, de la irreverencia, yo dije, wow. Y cantar bien, decirlo bien, y componerlo bien, decirlo bien, eso era nuevo. A nosotros todos los que estábamos ya trabajando en la música, aplaudimos mucho eso hasta el sol de hoy. ¿Qué rindo? Sí, es eso. O sea, no soy yo solo, somos todos un conjunto de notas musicales que se juntan en un solo pentagrama. Que es el pentagrama este, el de la fraternidad. Y lo que tú estás diciendo a mí, yo te lo digo a ti, porque eso es lo que somos nosotros. ¿Te has puesto a pensar en la muerte? Acá rato, si yo estaba a punto de darme check-out del motel de la vida, varias veces. ¿Y qué has visto ahí? Varias veces. En esa transición. Esa cosa que la gente, yo no creo que yo nunca he estado del lado de allá. Y no he notado como que el despegue, pero lo que sí he notado, por ejemplo, mira, yo escribí una cosa bien bonita, que después te la voy a enviar. Cuando me dio el primer ataque al corazón, la primera, me sentó el elefante y yo iba corriendo bicicleta. Yo estaba en super shake y llevaba 5.000 millas todos los años. Y che, vería que yo una tarde, me sentí raro un día. Tú sabes, nosotros tenemos una relación bien fuerte con nuestro plexo solar, los cantantes. Sí, claro. Es nuestro centro, nuestro sol solar está ahí. Está ahí. Bueno, el de todo el mundo, lo que pasa es que hay veces que la gente no está tan en contacto con eso. Entonces, yo me levanté un día y me sentí bien raro. Y fui a llamar al tipo, mira, necesito una cita. La muchacha me dijo, mira, de aquí a un mes. Y yo le dije, bueno, si estoy vivo voy. Y entonces finalmente conseguí por un pana mío que me abrieron la cita al cardiólogo y me fui. Me hicieron un estrés test nuclear. Y yo quería un estrés test punto y estuve de lo más chévere. ¡Ah, qué maravilloso! ¡Ah, muy bien! El tipo medio perciente subió la presión un poco. Me preocupa eso. Y los latidos míos estaban en 50 en descanso. Que eso quiere decir que el corazón está ¡boom! Bien fuerte, ¿no? Y entonces me dijo, mira, hazte una cosa el túnel. Te quiero hacer un estrés test nuclear. Y yo, ok. ¿Pero puedo seguir corriendo? Sí. Y ese weekend, pues seguí corriendo. Me fui para el paseo lineal con mi esposa, la mamá de Salome Sonia en aquel momento. Y yo, si van rojos a un pana mío que rodaba conmigo. Estaba paseando. Era de noche. Era de noche bella. Y de momento se me pegó un perro de aquí. No literalmente. El dolor. La mordía. ¿Qué sí? Y acá. Entonces, yo voy suave. Y entonces lo voy sintiendo. Y cómicamente se me crea como una electricidad aquí en la mandíbula. Y entonces se crea un delta entre los tres puntos y yo me tengo que bajar y tirarme así boca arriba al lado de un árbol allá en el paseo lineal. Así como, pero anda para el carajo. Aquí fue. Yo me estoy muriendo. Entonces yo sentía la brisa que le daba las hojas de los árboles y la cosa. Y fue como que, wow. Y entonces nada de, este no es mi momento. Pero, este, pero ¿cómo va a ser? Yo tengo mil cosas que hacer en este plano. Es que será de mis hijas. Nada de eso. Lo miré. Dije, ah, está el final de la película aquí. Me dio un sentimiento de agradecimiento tan y tan enorme que yo no te lo puedo ni explicar con palabras. Tú sabes, la palabra adolece para explicar qué es lo que pasó. Y dije, pues aquí fue, bello, gracias. ¿Qué agradeces ahora? Gracias. De ese momento. Que no me llevaron. Te juro por mi madre que yo estoy harto de vivir. Este plano me tiene hasta los cojones. Yo no sé, es una cosa que yo no sé ni. Hay veces que la gente lo toma como que yo soy un pesado, como que yo odio a la gente. No, yo adoro a la gente, yo amo a la gente. Yo lo amo todo. Yo no tengo problema. Pero mira, la historia de mi papá que la gente no sabe es la oscura, es la tenebrosa, es la del dolor, es la de la adicción, es la de la tristeza, es la de la muerte. Un niño en ese plano vive con un miedo desde pequeño a la mortalidad y a la muerte todo el tiempo. ¿Te salvó la música? ¿O te rescató? ¿Qué podría decirse? No, 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 no. En realidad es que ese es el problema, que no hay nada de qué salvarse. Porque a mí, mira, primero que nada, a mí ese tipo me quiso tanto y tanto y tanto. Entonces, lo que vas a agradecer es eso que me acabas de decir. Seguro. Gracias por haberme traído. Me pusieron en la faz de la tierra a ser lo que yo soy. Como hijo de una de las gente más importantes. Especialmente que yo mismo me creí la película de que yo era el ser humano que mis padres amaron. Y yo lo que quedo aquí es para compartir eso y para quererlo. Lo que pasa es que hay veces que para querer hay que abrir la boca y decir cosas que no todo el mundo está de acuerdo con ellas. Que es lo que dice esa canción de La Bolsa o la Vida. Hay que entender La Bolsa o la Vida. ¿Tú te acuerdas que los ladrones te decían La Bolsa o la Vida? Te paraban en el desierto y te decían La Bolsa o la Vida. Y era dame la bolsa de dinero o dame la vida. Pues nosotros hoy en día lo que tenemos es la bolsa de la especulación, de los intereses de esta sociedad, de lo que pasa con el préstamo y todo ese tipo de cosas. Y entonces la vida. Y eso es lo que yo digo. Hay que entender. La Bolsa o la Vida. Comprar, gastar, deber, bienvenidos a la era de la nueva esclavitud. Hay que entender el selfie o vivirlo. O sea, tú vas a perder el tiempo de tu vida tirándote un selfie y el tiempo que tú estás perdiendo tratando de postearlo para que la gente vea cuán chévere tú eres o qué bien lo estás pasando, tú no estás en contacto con lo bien que tú lo estás pasando. Ok, ¿y cómo nos escapamos de esa Matrix? No, yo no creo que esa Matrix no tiene... ¿Cómo podemos obviar lo que es obvio? Yo no creo... Bueno, yo creo que lo primero habría sido que los comunicadores comuniquen. Nosotros vimos... Fíjate que te lo dicen. Te dicen lo que es tu realidad atándote al pecho del placer. Entretenimiento y celular son la lobotomía que usan para controlar. Entonces, ya cuando el artista deja de comunicar, como tú y como yo, y no encuentra que eso es una responsabilidad, y se convierte meramente en un estupefaciente para que esa gente entonces siga a todo el mundo como reces por ahí para abajo. ¿Tú te acuerdas cuál era la película aquella? Que había unos seagulls que decían mine, 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 mine. Yo creo que era Ice Age. Era un montón de pájaros. ¿No te acuerdas el jueguito que cuando te ponían por... Te mandaban el mensaje por internet y por tu teléfono. Ves a buscar tal cosa que se está pasando en tal sitio. Y es un muñequito. Y todo el mundo salía corriendo a buscar el muñequito. Y se regocijaba todo el mundo en que nos cogían de cada uno de nosotros de pendejos. Y nosotros nos encantaba eso. E íbamos directamente. A buscar muñequitos. O sea, si entonces estamos así. Yo diría que estamos así. Y yo diría que por desgracia no tenemos, hemos perdido la capacidad. Porque yo pienso que ya genéticamente el IQ colectivo ha bajado tanto y tanto y tanto y tanto. Que eso mismo, tú le hablas a la gente de cosas. Primero, ya la gente no quiere ni leer. Te consideras irreverente. Seguro. ¿Verdad que es que hace falta ser irreverente? Yo creo que la libertad está ahí. El arte es irreverente. Pero fíjate que cuando las cosas no van como van, el único acto que le queda a la humanidad es la irreverencia. ¿Entiendes? Pues se tiran a la calle. Yo lo que quisiera ver en este país es resiliencia cronológica y continua. Continua. Porque esta pendeja de nosotros tirarnos a la calle, porque está de moda y levantar el puño. Porque eso no tiene sentido. Entonces, quitan a aquel y entonces ponen a la otra y la otra es la misma cosa que aquel o peor y entonces es como un golpe de Estado. Voy a protestar, pero te quiero proponer. Ajá. Seguro. Seguro. Te quiero proponer esto. No, y no solamente proponer. Es, vamos, me hago responsable para ejecutarlo. Porque la gente dice los políticos, los políticos, los políticos. Y hablan de ellos como si los trajeran de Júpiter. Y mi pana, el político es un puertorriqueño con poder. Es ese sistema que no sirve, que es el primer problema que tenemos. Que el sistema este constitucional, ejecutivo, judicial, todo esto, esto no funciona. Lo que pasa es que no podemos destrozarlo y cambiarlo porque se va a crear una locura y nadie acaba de poder hacerlo. Pero te digo una cosa, eso no funciona. Entonces, eso que no les gusta que si la finca y que si este le dio trabajo al hermano y aquello. Pues mira si este es el país de la pala. A nosotros nos encanta, entiendes, la piña, hacer una piña, llamar a tu primo que también es electricista para que vaya a poner las baterías. Pero, por favor, compadre, nosotros no queremos mirarnos a nosotros mismos. Tenemos un miedo a mirarnos a nosotros mismos. Los políticos son un puertorriqueño con poder, básicamente. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento en que tú te tienes que poner las pilas tú y decir, espérate, espérate. Que esto es bien fácil la retórica de que no porque ellos, no porque el gobierno, entre comillas, no porque el cuco por la noche. No es el cuco por la noche, es los miedos tuyos son el cuco. Entonces, pues, si nosotros nos convertimos en ciudadanos proactivos, con compromiso, y lo que estamos metidos en los moles, gastando chavos y siguiendo a Bad Bunny, pues, verdaderamente nosotros no podemos pretender que aquí haya un cambio responsable y esencial como país. Ahora que tú hablas de Bad Bunny, hay un cambio en el lenguaje, en la lírica, en la manifestación de eso que se llama cultura de pueblo, ¿no? Eso siempre ha existido, pero ahora es mucho más interesante. Qué bueno que tú dices que interesante, yo pienso que es patético lo que está pasando. Bueno, es interesante porque es histórico. Sí, bueno, ¿a dónde llegamos? Sí, pero histórico es el holocausto. Sí, sí, y son malos, todos. Estoy incluyendo a usted todo lo que es para unos malos, para otros no tanto, para los muchachos ellos que siguen a él, no. Lo que quiero hablar sobre esto es cómo el lenguaje, cómo un lenguaje que es disonante para mucha gente, o la sociedad, o el establishment. Pero que ya no es el establishment. Bueno, el establishment es ello, porque hay muchos establishments. Sí, pero el establishment es ese ahora. Claro. Nosotros tenemos un miedo tan grande a morirnos que nosotros estamos yendo en una regresión que aún los que no debieran estar en una etapa de esas índoles se aglutinan alrededor de ese lenguaje con tal de que los vean en el selfie frente al concierto. Claro, claro. Porque no, no me voy a morir, no, yo soy eterno. Pero si fuéramos nosotros, tú y yo, a comprometernos humildemente a dar algunos tips para contrarrestar eso en el lenguaje a los muchachos que están comenzando en la música. Bueno, que primero ellos tendrían que estar interesados en escucharlo. Los que estén interesados, porque la mayoría no les interesa. Pero es lo mismo que tú y yo, adora la música, lee buena literatura, busca la verdad adentro y responsabilízate por lo que está pasando y lo que no te gusta. Ojo, mira, aquí todo el mundo se trepa en tarima cuando se forma un peo. Y tú ves toda esa gente allá arriba. Pero yo escribí un artículo que el periódico El Nuevo Día publicó hace muchos años que decía que no grite Puerto Rico, que digan algo sus comunicadores. Y decía, el artículo en esencia decía que uno de los problemas que nosotros teníamos es que cuando se creaban las crisis salían a portar la capa y la espada un sinnúmero de gente cuya capacidad y postura como comunicadores era la raíz de la enajenación que hacía que el país se encontrara en la situación en que se encuentra. Entonces, lo que yo le puedo decir a la gente joven es, a ti no te gusta este mundo como es, a ti no te gusta todo lo que está pasando. Pues mi pana, remángate las mangas y empieza a hablar y a contar y a disentir. Y a educarte. Y a educar a los demás desde la perspectiva de por qué este. Pues mira Chente, Chente es un tipo, a mí él me encanta, es mi pana y yo lo adoro. Pues Chente, míralo. Empezó con el masacote. Allí fui yo, yo no sé si tú fuiste. Fue un montón de gente, hacía unas entrevistas bien profundas y bien bravas. Tú sabes, y eventualmente pues ya se acabó. Eso, ¿sabes? Eso no crea masa crítica, no por qué no son las cosas. Así que pues termina siendo alguien que le hace publicidad a todos estos personajes del reggaetón. El lenguaje, que eso es lo que yo quiero llevar. Porque el lenguaje es como, de pronto, la mentira es la verdad en este instante, en los medios. ¿Se acuerda el cuento ese de que se metió y salió desnuda? Ya la verdad es, el elemento es Dios, es la religión, es el misticismo. ¿Cómo mentimos de una manera que le sirva a un grupo de gente para hacerse rico? Y los que se chaben por esa mentira no importa, lo importante es que me pueda crear en mí un millón de viewers. A veces es difícil aceptar que la libertad nos hace libres. No, la idea de la libertad. La idea de la libertad, sí, pero no somos libres. No, no, necesariamente no. Y tenemos que estar jugando un juego entre que sí, aparentamos que lo somos, pero realmente no lo somos. Entonces, ese lenguaje de la música que otras generaciones están haciendo ahora, y que nosotros tenemos el nuestro. En un momento dado, tú tenías un lenguaje muy especial en escena, que nos hacía reír, pero también era fuerte. Ajá, no, y no era, es. O sea, sí, yo estoy vivo y perreando, y todavía estoy haciendo lo que yo he hecho toda la vida. Lo que pasa es que yo me niego a quedarme en un mismo estilo y a decir las mismas cosas. Porque, por ejemplo, yo tengo un tema a dúo con Gilberto que ahorita va a salir bien chévere, de salsa fusionada, bien cool, que es un tema que a Gilberto le encantaba a mí, y lo rehicimos con un arreglo de Frankie espectacular, con una fusión de hip hop mezclado con salsa y timba, y de todo, y jazz. Pero yo simultáneamente estoy haciendo La Bolsa de la Vida, que es un tema como Cashmere de Led Zeppelin, con el rapeo ese en el medio, y con, ¿entiendes? El primero que yo vi haciendo un rap aquí fue a ti, después del panameño. Yo llego a haberlo sabido. En la universidad. Yo haberlo sabido lo hubiese seguido haciendo, eso fue en el año 83, eso fue antes del general. Yo creo que si yo hubiese nacido en esta época, yo fuera rapero. Chacho, tú. Claro, con esta idea y estas cosas. Ah, no, por supuesto. Sí, pero mezclado con buena música. Mezclado con buena música, por supuesto. Pero no lo podrías evitar. No lo podrías evitar. Tendrías que hacer buena música. Sí, tendrías que hacer buena música. Y tendrías que saber de lo que estás hablando. Exactamente. Y no hablarías por hablar. Exactamente. Y le pondrías el dedo a la llaga, y dirías un montón de cosas que valen la pena. Y tú tienes un ejemplo, Rubén Blades. Rubén, Rubén, es un buen ejemplo. Ahora que estamos, que dimos el circo, una vuelta, ¿no? A las etapas, al viejo. Euróboros, tú sabes lo que es Euróboros. Y volver al centro, volver al principio. ¿Qué cosas necesitas hacer ahora para sentir que ha tenido propósito todo lo que tú has hecho? Ah, ninguna. Yo me siento y miro para atrás y digo, bueno, tú, ¿sabes qué pasa? Es la cuestión mía de este desdén por la mortalidad. Que yo te lo quise. Cuando mencioné lo de papi, yo te lo mencioné más que nada porque esa cosa, a mí mi papá me liberó. Me dijo una amiga recientemente, a mí se me murió un gatito que yo adoro, ayer mismo. Y entonces ella me dijo algo que me conoce y ella me dijo algo bien bonito que me dijo, es que hay veces que uno de tanto perder pierde hasta el miedo. Claro. Entonces mi vida ha sido un ejercicio y la de todo el mundo porque en este plano todo es pérdida. La única ganancia es cómo uno la maneja y cómo uno se crece ante esa pérdida. Ah, pues yo creo que yo estoy ganando aquí, contigo. Yo creo que esto es una ganancia, conversatorio. Ah, pues entonces hay ganancias. Sí, sí, esa es una ganancia. Ah, pues no todo está perdido como dice nuestro amigo Fito Pai. Sí, pero sí porque al final Fito se muere y al final... Pero el final es un principio también, mi querido. Bueno, hasta que no haya... Seguro, el final es el principio que se repite y se repite y vuelve. Sí, tú tienes un concierto... Ah, verdad, sí. Ahora en mayo, sí, para que nos llamaron, chicos. Ah, sí. Qué jodienda. El 5, para el Día de las Madres. Ah, ¿de verdad? Una noche más se llama. ¿Mayo qué? El mayo 5. ¿Y es el Día de las Madres? Sí, sí. Tú sabes que uno repite lo mismo. Lo que pasa es que la repetición es la forma de cómo la repites. Sí. Por ejemplo, voy a hacer un poquito de serenatas y bohemia, pero voy a explicarle a la gente las canciones, ¿de dónde sale tal cosa? ¿Tú sabes? ¿Qué es eso de una bohemia? ¿De dónde sale esa palabra? Ah, diablo, sí, que le han perdido el respeto. Últimamente las bohemias son para pagar menos y llevar menos músicos. Exacto. Pero ven acá, ya está una bohemita. Ah, sí. Y así está bien. No, y nos cobran para ti. El puertorriqueño y el diminutivo. Sí. Diablo, pues fíjate, yo estoy en mayo también, en el 12 y medio más medio. Ajá. Este, en el centro de Bellas Artes de Caguas, tú también, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Sí, el centro geriátrico, los viejos, estamos allí ahora. Eso es lo que está. Viva la vejestura. Sí. Ah, ¿te acuerdas? Estamos envejeciendo con gracia, hermano. Ese es tú, dime, ¿verdad? ¿Quién es el Toño Martorell? Es esto. No, Toño Martorell es superadulto. ¿Qué es eso de viejo verde? Fíjate, yo al concierto mío, pero no me dejaron, yo le quería poner en la madre. Ok, un título para un concierto de nosotros. Un título. Vamos a ponerse. Qué diablo. Eso está difícil, ¿sabes? Ah, a ver, yo podría decirte que puede ser... Con Toy Tenis. Con Toy Champion se llamaba el álbum, sí. Pero ¿y quién va en Champion, tú o yo? No, tú vas en Champion y yo voy en chaqueta. ¿Tú te acuerdas tan linda? Aquella chaqueta Armani, el dinner jacket Armani, cremita que utilizaste para el Club Caribe en el año tal. ¿Tú te acuerdas de eso? Que sí, me acuerdo. Estabas precioso, éramos flacos y bellos. No, todavía no. Espera, espera, espera. La cuestión de la panza es parte de la belleza de este momento. Ay, ya, yo no me soporto. No quiero orinar de oído. No. No. Lo haces de lado. Sí, es como... Lo último, antes de que despedirnos. Antes. Cuando me invitaron a este conversatorio, yo dije, no, ¿yo puedo escoger? Sí, está bien, Darito. Escoge con quién tú... Yo quiero hablar con... En Buste, ¿de verdad? Y de que tú... Estoy totalmente humbled by the experience. Y tú lo sabes, porque el tener a alguien que es un héroe tuyo. Bueno, yo, con permiso, un momento. Eso es parte de la exageración de Blaine. Le beso los pies, papito. Este tipo es la hostia. Gracias.